En lo que va de este año, se han solicitado 244,487 certificaciones de manera individual y 40,255 de manera institucional. Siempre el que predomina es el sector de educación en cuanto al requerimiento de este tipo de certificaciones para su personal que trabaja con niñez y adolescencia. Y de acuerdo con nuestros archivos, 164 son las personas que aparecen con este tipo de antecedentes y que de conformidad con la ley no podrían trabajar con niñez y adolescencia. ¿En este caso se tiene algún porcentaje o alguna cantidad de personas que por ejemplo estén en el sector educativo, que estén entre estas personas? De hecho son de diversos sectores, pero sí el sector educativo es parte de lo que se registra en el RENAS y de los cuales aparecen con algún tipo de antecedente que consta en los archivos del Ministerio Público.